Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Solano. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Otoño y nosotros estudiamos auxiliar de B. Para nosotros representar Cultura CI es representar los valores de la institución con valores agregados como voluntad, trabajo en equipo y esfuerzo, ya que el atletismo es un deporte que es individual pero requiere un equipo. Los invitamos a ser parte de este gran deporte porque el bienestar lo construimos todos.